Saludos en la luz y el amor de nuestro infinito creador a medida que más despiertan más comienzan a cuestionarlo todo incluso aquellos que pensaban que habían despertado se están dando cuenta de que no todo es lo que parece ser muchas verdades están surgiendo que pueden ir en contra de su percepción original de su realidad muchas cosas en su realidad están cambiando y mostrando la verdad estás viendo a través de la ilusión el engaño de los oscuros ha sido muy profundo especialmente en lo que respecta a engañar a aquellos que están despertando esto incluye a aquellos que están escuchando mensajes y canales galácticos durante muchos de sus años terrestres aproximadamente desde su tiempo terrestre 2012 ha habido un engaño y un ataque activo contra los trabajadores de la luz y las semillas estelares de su planeta seres que no son de cuarto grado superior sino del cuarto espectro han engañado a muchos haciéndoles pensar que están canalizando a seres vibratorios superiores del quinto grado y más allá aquellos que están tomando conciencia están comenzando a cuestionar a estos seres y su obvia agenda basada en su mentalidad de guerra debemos recordarles a todos que ningún ser de vibración superior del quinto grado y más allá respaldará ningún tipo de guerra ni ayudará a ningún ejército y también debes recordar que no respaldarán a un candidato político porque la política es una forma de separación continua tampoco respaldarán a ningún país por encima de otro porque su única agenda es la unidad la única interferencia que pueden hacer los seres vibratorios superiores es desactivar las armas y empujar las altas frecuencias hay muchas flotas de naves bajo el comando ashtar y la federación galáctica pero todas son fuerzas de paz y no deben intervenir en su planeta su tecnología va de la mano con su jerarquía espiritual es decir las llamadas armas de las razas superiores no se utilizan para causar daño de ninguna manera la mayoría son para desactivar ataques a otros como se dijo antes al enfrentarse a las fuerzas oscuras ellos luchan y apuntan sus armas contra la humanidad los inocentes porque nosotros no luchamos contra ellos y ellos no pueden luchar con nosotros usan a la humanidad como escudo los seres que están impulsando estas agendas negativas y canalizaciones de mentalidad de guerra y separación a través de las religiones y la política son los mismos seres que han controlado su tierra durante miles de años y han impulsado las agendas religiosas todavía engañan y manipulan para confundir y controlar la narrativa que ustedes creen hay personas que desean hacer el trabajo de la luz pero en realidad están trabajando para la oscuridad y ni siquiera son conscientes de ello simplemente no se dan cuenta y están siendo engañados al igual que quienes lo siguen como se indicó antes ningún ser positivo del grado superior de luz está ayudando a sus militares esta información es falsa y si algún mensaje canalizado dice eso debería convertirse en una gran señal de alerta como dicen ustedes para quienes los escuchan y leen la federación galáctica o el comando ashtar que tienen muchos seres de conciencia de cuarto grado dentro de sus filas están bajo la orden divina no trabajan con ninguno de sus ejércitos incluso hay mensajes canalizados que afirman que no está teniendo lugar ninguna ascensión deseamos decirles que en estos hermosos momentos si están ascendiendo a grados superiores de luz nuestro creador infinito no toma partido en la guerra nuestro creador infinito no elige al mejor candidato y nuestro creador infinito no creó la religión ni exige adoración estas cosas pertenecen al gobierno de los oscuros y son parte de la matriz de control la orden divina a través de la ascensión de esta tierra y de la humanidad debe liberarlos de las garras de los oscuros elevándolos arriba en vibración nada de la tercera dimensión entrará en la quinta esto incluye mentalidades de guerra y separación estos momentos en su espacio de tiempo pueden ser muy confusos con todo lo que está surgiendo pero tienes un don muy especial este es tu discernimiento esto no es un juicio sino un simple presentimiento que te permite saber si estás escuchando la verdad o si alguien está tratando de engañarte todos los seres tienen este disparador que le permite a uno saber las intenciones del otro esta es tu primera conexión con tus habilidades telepáticas al escuchar mensajes canalizados deben usar su propio discernimiento personal que les dice u ofrece el mensaje se basa en el amor o impulsa algún tipo de separación a través de la política o la religión si sólo habla de soluciones tridimensionales a la situación en lugar de disolver todo lo que es tridimensional entonces el mensaje puede no ser de dimensiones superiores a medida que se eleven más en la luz sus habilidades intuitivas de discernimiento serán mejoradas y refinadas pronto ya nadie podrá engañarte a medida que enfoque en sus intenciones en su propia guía interior en lugar de centrarse en lo que el mundo está haciendo fuera de ustedes comenzarán a conectarse más fuerte con este regalo de luz lo que ayuda a protegerte eres un ser muy poderoso en la luz a medida que te levantas con tu madre tierra tu luz se vuelve más fuerte y poderosa cuando comienzas a conocer tu propio poder interior todo lo de la oscuridad se vuelve nulo se vuelve débil y frágil se desmorona en tu presencia manténganse firmes queridos hijos de la luz ustedes son magníficos confía en tu propia verdad interior somos testigos de ustedes los celebramos los honramos y los amamos en el amor y la luz del creador infinito somos el consejo intergaláctico de andrómeda aquí para servir a lo divino la luz del creador